Música El filiano, el filialista El filiano, el filialista se corta el pelo de la dimensión de conocida y lo mete al cofre y dice señor cura está el pelo de la barra de San Pedro y el cura abre así de verdad Pedro era pecador y y y y y